De taquito con Marino, con Marino Millán. Marino Millán, mucho más que un comentarista. Y sigo en el área. Usbarna se convirtió en el aliado estratégico del América de Cali para el mantenimiento de sus campos deportivos y zonas verdes. Contamos con guadañadoras, cortacetos, motosierras y una amplia gama de productos agro para que armes tu equipo ideal. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, ingresa ya a www.usbarna.com.co o visita nuestros distribuidores autorizados. ¿Qué tal amigos? En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, América consiguió una victoria contundente y una victoria necesaria. Era indispensable para América en su aspiración de clasificar entre los ocho vencer a este Deportivo Pasto que ha sido un equipo de una campaña exuberante de la mano del técnico Flavio Torres. Cuatro para América, cero para el Deportivo Pasto. A ver, partido redondo del América. América, claro, novedoso, a mí me parece que América jugó lo mismo de siempre. La diferencia es cuando América marca goles. Es decir, América con el fútbol que tiene, que siempre realiza, cuando marca los goles, cuando define los partidos, es una América de un fútbol redondo. Ahora, cuando América no marca goles, cuando los desperdicia, cuando es ineficaz en ataque, pues hace lo mismo, ¿no? Pero queda el sin sabor y entonces consideramos que a América le falta definición. No, América juega siempre igual. Y jugar siempre igual es un equipo seguro en defensa, por algo es la defensa menos vencida del campeonato, con dos arqueros muy responsables, porque así como tenemos que ponderar a Garaterol, también hay que ponderar a Novoa en más de un partido. Dos arqueros de excelente condición. Después, hombre, encuentra esa pareja central defensiva con mucho acierto, que es Andrade García, o cuando está Torres con García, o cuando le ha tocado improvisar, inclusive a Vera, el equipo cumple. Y luego, pues, encontramos una América muy fuerte en el fútbol de la banda, con jugadores desequilibrantes, a veces con errores, en la definición, como es el caso de Pérez, y es el caso de Mera. Este muchacho Mera, que entre otras cosas, pues, hombre, se perdió por lo menos tres ocasiones claras de gol. Yo contabilizo tres, en lo que es mi bitácora, donde llevo mis apuntes, ¿cierto? O sea que el guarismo puede ser mucho más alto. Y luego las opciones que tiene América sobre la parte central de juego, con las apariciones de Portilla, apariciones de Sierra, etcétera, etcétera. Ahora, si usted me pregunta por la figura del partido, considero que ha sido Adrián Ramos. No solo porque se reencontró con el gol, sino porque cuando le ponen a Ramos como jugadores que manejan la pelota, como en este caso Hernández, porque para hablar de alguna variante, ¿cierto? De lo que hizo el técnico, pues en esta oportunidad no estuvo con dos jugadores en punta. Él ha venido jugando con Ramos y con Peña. Pero en esta oportunidad juega con Hernández, y Hernández facilita mucho más las cosas para el fútbol de Ramos, porque hay más construcción de juego. Hay más construcción de juego. Ahora América también con los dos jugadores en punta ha ganado partidos. Todo depende, repito, de la definición. Pero pues lo que es la entrega, la manera como juega América, el estilo, el formato, el dispositivo táctico es el mismo en todos los partidos. La diferencia es cuando marca goles y cuando no los hace. Y en esta oportunidad pues ha sido muy claro para definir. Ahora, un primer tiempo que termina con victoria 1 por 0 de la América a través de un gol de Pérez, de una llegada interesantísima del equipo Escarlata, ante un Pasto que es un rival difícil. Ojo, Pasto es un rival difícil con un jugador, o unos jugadores que a mí me gustan mucho, a mí ese jugador me encanta, ¿cierto? Como también Vázquez. Y Medina, que pasó por aquí por los equipos de Cali, que es un jugador que tiene buena definición. Bueno, tiene un arquero muy joven, Cabezas, que está actuando por estos días, creo que en el segundo partido en el que competía, pues a nivel de la primera A. Pero pues, hay que mirar lo que ha sido la efectividad del equipo Escarlata. Ahora, innegablemente, el partido cambia cuando se va de la cancha, ganaba América 1-0, y se va expulsado Boné, que es exactamente el minuto 51, por doble tarjeta amarilla. Cualquiera puede pensar, inclusive yo, que exageró el árbitro, el señor Wilmer Roldán, pero si usted va al reglamento, el señor lo aplicó correctamente. Es que los árbitros tienen que dirigir de acuerdo con el reglamento. Los árbitros no pueden dirigir como quiera el hincha, ni como opine el comentarista deportivo o el periodista, ¿cierto? Él tiene que actuar de acuerdo con un reglamento. Y el reglamento lo faculta para eso, porque si ningún jugador puede salir burlándose luego de una tarjeta amarilla o ridiculizando una decisión de un árbitro. Por esa razón, hay un pasaje del partido, en la parte complementaria ya está el equipo rival con 10 hombres, que Andrade recibe una tarjeta amarilla y sale riéndose. Y se le arrima a Ramos, si usted es detallista y vio el partido por la televisión, se le arrima a Ramos a Andrade y lo advierte. Es decir, palabra más palabra menos, como que le dice, hermano, no te rías, ya sabes cómo es este man. Y también te puede echar, ojo con eso. Y ese Roldán, un hombre que es estricto en la aplicación del reglamento, que no le da miedo pitar un penal, que no le da miedo tampoco expulsar un jugador o dos o tres. Y como nos hemos acostumbrado, lo que pasa es que tenemos que buscar un punto exacto, ¿sí? Si el árbitro se deja manosear, si se deja tocar de los jugadores, se deja pechar, si se deja reclamar todo, entonces es un pusilánime. Pero cuando actúa con drasticidad, entonces decimos que se le va la mano y que es soberbio y es prepotente. Entonces, repito, aparentemente, inclusive para mí, me pareció exagerada la expulsión, pero dentro del, o en el marco de la ley, el señor tuvo toda la razón. Bueno, y ha encontrado, hombre, en este par de jugadores, hablo de Falke y de Mosquera, el técnico Guimarães, dos elementos que desde la suplencia ingresan a la cancha y marcan los goles. Falke se ha mandado un golazo, por favor, de tiro libre, la cosa más impresionante. Y Mosquera llegó para rematar ya sobre el minuto 90 en el partido anterior, marcó en el minuto 90 más tres o más cuatro, algo así, en la reposición. Y ahora, ya cerrando, pues, el partido en el tiempo reglamentario. Y no podemos olvidarnos del gol de Ramos que fue un señor gola, un señor gol, el de Ramos que fue el segundo en la cuenta del equipo Escarlata. De modo que una victoria contundente 4 por 0 y América ahora tiene que ir a Santa Marta donde, pues, tiene que ya sellar su clasificación. Todo está en manos de la América ante un Magdalena que viene de ser goleado, un equipo que ha aflojado de a poco y donde, pues, yo no dudo que América consiga un buen resultado. De modo que el partido ha sido excelente, ha sido redondo para América, jugó, agradó y goleó, pero la única novedad fue que la metió porque las maneras y la entrega y el diseño futbolístico de América ha sido el de siempre, por lo menos así lo veo yo. De Taquito con Marino Con Marino De Taquito ¡Gracias!